Hola Esta cosa no la juego desde hace varios, varios meses Así que lo más probable es que me saquen la concha de su hermana Déjame acordarme, vamos a jugar esta cuestión Con el... Si con esto se ocupa el poder El parry Esto va a ocupar la curación Saltar Ya me acordé Y esto es para la cámara, ok Hostia Ay, este concha que muere Que dicho, boludo Esta pelea la estoy odiando de una manera Ay Ahí Canción culiada buena, no estoy diciendo Pero Te odio Así, directamente Te odio, te lo voy a repetir De desprecio de una manera Dios santo Esto es como volver a jugar Bloodborne por primera vez Yo, yo soy otra buena Los tipos de curación son imbécilmente chicos, que mierda Se lo preguntan ahora mismo O sea, no estoy estimiando O sea, no estoy estimiando No estoy estimiando Ni a ella No sé Jesús Jesús Dios santo Y esto ni siquiera es la última pelea del juego Eso es lo peor Que sé completamente que están y cagando Esto es la pelea, la última pelea del juego Pero es más difícil que la conchetumare Es terrible Ya así lo que queráis Maldito conchetumare Que van a sacar la chucha una vez pueda Ya así lo que decía No estoy estimiando Porque No estoy estimiando Porque ya estimié No estoy estimiando Como una hora y media Así que esta hueá es un video Lo estoy haciendo solo Joder Porque No sé No, 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 no No, no, no No, no Por favor Dios santo Pero Por favor No sé No sé No me dieron ganas de estimiar esta hueá Me dieron ganas de estimiar el... Me dieron ganas de estimiar el... 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 Voy a tener que volver a... A renderme todos estos patrones de ataque No quiero Es así, es así No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero El... Oh dios A quien se le... A quien le... A quien le... A quien intento hacer esta hueá eh ¿Quién fue el enfermo Que intento hacer esta pelea Espero que no sea opcional Porque sea opcional Me quiero morir Directamente así Me puede querer fallecer Espero que este juego no favorezca la agresividad Porque si me favorece la agresividad sobre cualquier vez Voy a tener que volverme mono No me gusta volverme mono Porque me gusta más jugar tranquilo y agresivo Así es Joder Ah, bien ¿Por qué el chubador? Es que viene, es que viene Es que no para Dale Pero Por favor Pero Oh weón, que odioso Totalmente odioso este weón Me va a venir girando al venir a hacer Blade Y me va a cumplir con el chacumare Me mando el chacumare Me mando el chacumare Buena Después va a llamar a su... Después voy a llamar a su hermana y voy a mandar una alabama ¿Qué voy a hacer en contra de eso? Nada Mira ahora cuando baje voy a decir ¡Humana! Entonces vaya Veí, ahí empezó a ir a... ¡Cachar! Tienen un complejo así de incesto brutal Se quieren mucho Se aman Es como... Horrible, ¿no? Voy a tirar tantos chistes de la mano hoy día Oye, mira el chacumare Empieza con un Playblaze Bien Y sigue Quiero un rayo directo De la buenja firme Uy, estaba un poquito mal esto Porque me... Moriera el Bloody Palace Por las locuras Y ahora tengo que sufrir esta imbecilidad ¿Por qué? Porque quiero Qué horrible Según mí yo le pego paro De nuevo Quiero le di al paro No sé de dónde salgan Que no le doy al paro ¿Por qué me manda al lado opuesto? Vale, me mando En pa'ca, en pa'ca, en pa'ca Acaso las hitboxes Es tan, tan específica Que me tiene que mandar al lado O sea, güey Porque si es el caso Lo odio Bien Puede ser cualquier cuestión Ah, bien Más cepillo Por imbecil Super Bien Bien Lo adoro Adoro el hitbox Me cago en la pucha Este tipo Una vez Viene No sé No sé si es algo Que estoy haciendo yo mal O es que esté realmente Una pelea Hija de puta ¿Saben qué voy a...? Espero en un momento Porque estoy Muriendo A ver, a... ¿Cómo se llama este incestoso De la concheta ¿Cómo se llama el maldito culiado? Esdras Vale, se llama Esdras Esdras Acabo de ver Y hay video De cómo matar a este conchetumare Dice La primera cosa Es que son basados en rayos ¿Cómo eso? ¿Quieres protección de rayos? Muy bien Eh... Sí, lo que queráis Sí, le podemos hacer parry Totalmente Sí La segunda fase Es la conchetumare Sí Ya Eh... Ya La tercera fase Sale su hermana Ah, y todos sus golpes Se vuelven físicos Genial ¿Sabéis qué voy a hacer? Morir ¿Sabéis lo que significa Querer Morir? Esto ¿Qué hace? Ya, bien No, esto no es Esto no A la llama Chulo Verbor Morir Creo Espero que sea Que sea eso ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me muero Algo estoy entendiendo Contra este conchetumare Y lo sigo odiando Pero algo estoy diciendo Súper maravilloso Guau, brutal Yo voy a pegar un Guau, bien Este wey ha aprendido De gares Este wey no me espinco Es brutal ¿Por qué se voló? Dios mío Muere Muere Dios ¡Ah! Lo primero que hace Es ser golpeado por el Trae La wey ha creed No voy a agarrar ¿Qué wey ha? No me lo odio ¿Por qué? Buenas tardes Eso Pero por favor No Esta cosa Este video No va a ser Nada más que Mirar con este wey Hasta que me lo pase Si tengo que cortar Parte de esto Y que se dure ¿Por qué dura Más de una hora? Bien 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 Sí Súper Bien Súper Maravilloso Dame nomás Ven 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 No Si Aquí vamos a estar Toda la noche ¿Por qué? Buenas tardes Eso ¿Por qué? Ninguna razón No Si Aquí vamos a estar Esta fiesta Me cago en tu puta madre Esta fiesta Tan loca ¿Ya? Esta fiesta Tan larga Bien Super Que acaba de pasar ¿Qué va a ser? Tú dale Tú dale Tú dale Si va a ir después Y llamar a tu hermanita Que literalmente Que no pueda dar Ningún ataque Que son dos contra uno Que no puede Un poquito Un poquito No Así como Lo suficiente Como para evitar el juego Tal vez ¿Quién sabe? Puede ser ¿Puede ser? Puede no ser ¿O sea? Si yo logro Si logramos De que me gaya Enocar Es que llegamos A un punto Bastante grande Claro Claro ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? ¿Qué acaba de hacer? Esta cosa Esta cosa Ya Esta cosa Si que me está dejando Un poquito patidifoso De verdad Estoy No sé Entre Entre sí Y no ¿Ya? ¿Cómo llegáis ahí Con tantos frascos? ¿Es que yo soy muy malo Explorando? ¿Qué mierda? A ver No A ver En vida Estamos bien ¿Cuántos frascos Tengo? ¿Cinco? ¿O más? ¿Cómo tienes Siete? No Si Tienes cinco No No Si Estás peleando Con cinco No 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 Ya ¿Qué pasa? Eso ¿Qué hueá? Se mandó una jenquita A ver Con chatumare No No Si No Si le voy a dar Hasta que lo mate No Si En temas En temas De estar bien Estoy bien ¿Ya? En temas De ser bueno Para el juego No ¿Ya? Ahí tenemos Un problemilla Chiquitito Puede ser Puede ser Que las hipbox sean Una mierda Y odias Este juego Super bien Si De verdad Maravilloso Alguien me fue Contra lo que había de pasar O yo soy un válvore O este con chatumare Es muy brinco ¿Quién sabe? Si me pegué Si me pegué ahora ¿Por qué este juego es una mierda? ¿Por qué? ¿Por qué juego weas Que me dan rayas? ¿Por qué me gusta jugar weas Que me dan rayas? Tengo la... es que tengo problemas Bien, super bien, lo hice de maravilla de verdad Brutal, claro No, tú dame Ah, bien Justo No puedo esquivar eso Porque tiene un rayo en la cabeza Y me tiene rayo a los lados Y justo estoy en el porte del mapa Sí, más Dame, de verdad, maravilloso A ver No, sí Brutal De verdad Hay una forma de hechiciar a este mono conchetumare Espero que haya una Si hay maneras de hechiciarlo Es que no lo encuentro Bene Me pega el rayo ¿Por qué? Porque sí Porque la mitocondria es la poder casa de la célula esa Super bien Oh, claro Oh, claro Acércate Y no le doy Me dio el al aire Acá Es una O.E. que no puedo esquivar Me encanta Claro, y el equipo es muy bueno, se quedan aguitos. ¡Muy bien! pero de los rayos voy a ver y me da el rayo super ni siquiera gasté todos los frascos me encantó hay una forma de sobre escribir los datos de juego y cambiar los valores de daño que hago porque en este punto estoy que lo hago maravilloso super que impensible en un momento y en otro no bien Me acabo de hacer un ataque simple Eso llega siempre Oh, bien Es que estoy entero, querer hacerle un barrio y no saber cuándo hacerle un barrio Y eso me parece malo, muy malo Y ahora voy a llamar a tu hermana, ¿por qué? Oh, sí Toma No, me ha llegado Pero no me ha tirado los rayos, fiel Me llega a dar en el espiral No, tú dale No, tú dale, tú dale, tú dale Tu hermana debe ayudar Perfecto No Tu hermana una puta ¿Tú hermana una cerda? Así es simple Toma Me emociono un poco Anda que la mierda, hueón ¿Qué me importa tu hermana? Ahora voy a cruzar al otro lado del sueño Y vuelvo a tu lado Hay que meternos Hay que meternos Hay que meternos tu hermana Bueno, me gasto todo a mi ¿Qué de esa hueá? Estarán tu hermana mía ¿Qué es esa hueá? ¿Qué es eso? Tengo que gastar caleta Te juro Que esta cosa me llevó Hizo que me doliera un poquito el pecho Así de siempre Voy a recuperar la vida al tiro No quiero Pelear de nuevo con Nada Así Me emocioné mucho, de verdad Se abrió la puerta Que güey Espero que esto sea el final del juego O me voy a querer morir Después de una boss fight así Es como No sé güey Pelear contra Orsten y Smog Horrible Lo peor es que este Primero Orsten y después llega Smog Es así Si es que vamos a tener que compararlo de alguna manera Caldería de albores Aprende a escribir Asoge Que esa güey Esfera de plata líquida Tocada Fue el milagro Traída a custodia por alquimistas De tira lejana Me importa un pene Ahora No me importa nada ¿Qué tengo que hacer? Ah mira Aquí hay una puerta Oh el negro Brutal Muchos lores Para mí Y la guagua Ah espera Esto no es Que era un juego Brutal De verdad Ah lo metí No o sea Al parecer me queda Harto rato Tengo que subir Ah no Pensé que había fallecido Tengo que subir Creo que es por allá arriba Casi me mato Bueno parece que Parece que tenemos harto rato Eso no me gusta Para nada Siendo sincero Después de lo que Tuve que pasar Por Oh Cuanto Eran Fueron Como dos horas y media Casi de Sufrimiento O dos horas casi No sé Quiero pasar esto rápido Pero Jesús El juego me va a triquear Todo este Todo este lugar Me va a querer Hacer el fallecimiento eterno Que asco Ni cagando llego allá Ah bien Claro Tengo que ser Lo mejor De este juego Aún mejor De verdad Si Super Bien Me golpeé Si 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 Ah Se mató A ver ¿Dónde quedó mi cadáver? Ahí está Ciao Estaba a punto de gritar si es que me iba a matar por eso No, mentira, no iba a gritar pero me iba a molestar un montón Pero, te asalté Ya, ya Ah, no, no, no Me voy a golpear Muere Me estoy huyendo, espera Tengo que realizar los pilares del fondo Y si los pilares del fondo no están, significa que se va a caer Es así ¿Especifica la hueá? Espero que no Están templando Eso no fue Mucho chile Dios La gente que hizo este juego Estaba mal Y me comió un golpe ¿Por qué? Por las ganas Por lo bueno Por favor Es un chiste Un chistecito Un chisterete No voy a dar estos miniballs Espero que no No lo era Era un enemigo duro Las maires de las maires Concha Un gauche Existe En Un a Un a Un 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 El no de las tres palabras, yo golpeo, esas son las tres palabras, que hueá, está disparado de una manera diferente. No, 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 no. No, 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 nada muño de su boca. Todos los órganos por este país bore a la noticia, y todos some они gr virp tiradosこちら de la Understandia. Este pared triuna que holy pasó años después de su muerte, fue назвado por можетoé el almond de la smallerा libertad. For three are its twisted trunks, and three were the words spoken by that youngster before he died. My great guilt. Every year from its core flows a golden burning liquid perpetuating his memory and perhaps to remind us that the first miracle has not abandoned us. For twisted are, were and will be, the paths of the miracle. Tio, me voy a... Me anda pegando con un bullse... Me anda pegando con unos bullse... Me anda pegando con un bullse... ...what the hell is this? I... Tu no! Ok, creo que van a haber Dos de esos locos Con dulce Ay no, el campaná ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Ay no Creo que me golpeó O sea, que se supone que yo estoy cerca del final del juego Espero que sea así En la madre de las madres Me pego en la cabeza Si me pego un cabezazo Con un candelabro O sea, no sé qué Que puede ser O sea, ni cagando un candelabro Hay que ser sincero Como... Una botella ¿Qué hueá se ha ocurrido al cubrión? ¡Ay no! Voy a hacer la ejecución Quiero ejecutar al candelabro Ahí me va a matar Super bien El candelabro El dulcecito Nuestros niños quieren que sea Halloween Rápido no va a ser Cagando A ver Subamos Y esperemos no darle un cabezazo con esta hueá Bien Uno ¿De cuánto? De dos A ver ¿Qué pasa si no? Bien ¿Cómo me quita tanto ese hueá? Oh Y me pego un cabezazo Esa es la última En serio Qué falso No me gusta eso de aquí Menos mal que pueda ser Muy bien Un 1v1 Es lo que más quiero ahora Después de lo que acabo de sufrir Ah y bien Super Están los Campanas Y es de estas cuestiones que me pegan Si es que salto Super bien De verdad Maravilloso el diseño de este videojuego Qué bueno Ah los lanzos Tres lanzos Super Creo que el juego se está yendo por la Por la rama De verdad Cuánto 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 daño hace Ese Ese chiquitito Son dos Pero bueno Acabo de equivocarme de una manera Imbécil O sea que voy a intentar sacar al agua Tiene Ok Ok Algunas veces me odio de una manera Brutal ¿Qué pasa si te rompo? No quiero Bien 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 Aquí no ha pasado nada Aquí nadie se ha golpeado Por ninguna cuestión Eh Girando de una manera bastante Rara Ahora la idea es que no me pegue el chiquitito Porque si no me mata Los altos De la archicatedral Estoy encima del mundo Que eso de Perfecto Aquí es por si te querís suicidar Cualquier wea Te tira ahí Y listo ¿Qué es? Una Es como un sumo de la madre ¿Qué es? What the fuck ¿Qué es? ¿Qué le hizo? Hay algo muy feo Que no quiero volver a ver Totalmente Ah Oh Ah Ah Alucinete Ya esto no lo Me comió golpe como su Puta madre Lo malo Es que esto no lo puedo hacer Puta Me dio desde la cara Me dio de Yeris A ver También ¿Qué? No Quieren que haga esto De verdad Cualquier fallo Muerte Instantánea Pensé que yo iba a salir Ahora No puedo subir Genial Me encanta Eso Me encanta la idea Casi me mató Entonces tengo que venir para acá Y mirar Esta wea Se la wea Ni siquiera Ocupa la lanza De una manera Intorno Como que Se abalanza Y buena tarde Ni siquiera La mueve Tengo su peso Por Para poder Que wea Súper No de nuevo Conductivo Anda Te odio ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¡Parde! ¡Parde! No de nuevo No de nuevo No de nuevo vamos a poder jugar de nuevo super entonces lo mato a Barry o buena noche o con esta wea de la virga que era super que wea esta se esta muriendo dejo mi pie por igual soy malo para este juego quien sabe igual soy pésimo para este videojuego son ocho gols si 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 Me dio Me dio ¿Voy a palza? Me debo por el contacto así bien ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Neeh! ¿Qué es el barrio? Es una mentira esta huella Y no le di, ¿verdad? Esto va de mejor emplorado ¿Verdad? 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 ¿Qué? ¿Se movió? ¿Se movió en la animación de daño? ¿Verdad? ¿Verdad? Ah lo manejo Es que es la marca del amparo primero Super bien Ok, tengo que pelear de nuevo acá Ah, bien ¿Qué es este mono? ¿Se resucaron todos? El daño de este mono es una wea ilegal ¿Qué wea? Ya le voy a dar un intento y después voy a cortar esto Espero que no vaya a tener que mirar de nuevo El mazo El loco ese del mazo Ya saben de qué no estoy dando Porque lo sufrí mucho por ese concho de madre El boss Ahora estoy odiando más a estos loquitos con la lanza No, igual, igual odio a todos por igual Es que hay aquí el daño que hacen en una wea ilegal Así de siempre Es que no me hagan Es que no lo sientes La no se debe ayudar Claro que te más van ¿Qué pocaína? Cada uno de los que tiene que pickupar Tego Ece de actively versus la Claro, me encanta. Gracias. Es que no sé si decir gracias por que me tiran uno de estos locos en vez del más. Odiar este juego más. Menos mal, por favor. Me voy a este loco del... Anda bastante la turma. Degenerado. Degenerado. Menos mal que lo maten. No merece la vida esa. A ver. Igual los devs tenían un problema a la hora de hacer este juego. Igual se pasan. ¿Y qué me van a dar? Una zanahoria. Corazón de los oleos. ¿Qué hacen? Ya, ya, ya. Te reduce sus defen... ¿Qué? Aumente la fuerza de quien la empuña, pero al mismo tiempo reduce sus defen... No. No quiero morir más rápido. Yo ya estoy muriendo lo suficientemente rápido. Por favor, detíganse. Un... Un... Shortcut. Un... Shortcut. Un... Un... Me encanta este juego de la ropa. Me gusta mucho que me intento un cuarto de vida de un golpe. Llega a ser toco. Una vida mala. Una vida más bien que la concha de tu hermana. Es ilegal. Llega a ser a la ilegal, la huella. ¡Qué mentira! ¿Y ahí qué? ¿Para qué es esto? ¿Para...? ¿Para ser o...? ¿Para volver? ¿Para volver? ¿Por qué este juego lo quiere? Voy a tener que ser preciso. ¿Por qué lo requiere? Bien. Lo peor es que para plataforma, no es ni siquiera un jefe. ¿Cómo yo ahí? Ahora. No me dejó levantarme. El hitstune de esta huella es más grande que la mierda. Ya saben que me voy a ir a la chucha. No, chao. Lo peor es que después, si es que quiero pasarme estos monos, voy a tener que pasarme un... un modo de juego que es... infinitamente más difícil que el que estoy jugando ahora. Porque tengo que elegir... mi veneno. Así que... es como un poco horrible, ¿no? Me dan ganas de matarme y no volver a jugar este juego una vez en mi vida. Voy a nascotarse.